El secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, representante de los diversos sectores de la sociedad y de corporaciones federales, acordaron cerrar pilas para hacer frente a la delincuencia en la región costa. Durante el encuentro con integrantes del Grupo Interinstitucional de Coordinación Operativa de la Costa, acompañado por la Coordinadora General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Julieta López Bautista, así como de autoridades municipales, estatales y federales, el titular de la Secretaría de Seguridad, escuchó las demandas que en materia de seguridad ahí se plantearon. E indicó que si bien es cierto que han disminuido los índices delictivos en la zona, se deben sumar los esfuerzos para que esas acciones sean difundidas y contribuyan a cambiar la percepción en materia de seguridad. Anunció que Lázaro Cárdenas será el segundo municipio donde se inaugure uno de los cinco cuarteles de la Policía Michoacán que se tienen contemplados para poner en operación antes del mes de mayo próximo. Además destacó que la localidad se ha instalado ya 96 de 400 cámaras de vigilancia que se tienen proyectadas y 1,619 botones de emergencia de un total de 3,340 que se habrán de colocar. También anunció la instalación de tres arcos carreteros que se suman a uno que ya está en funcionamiento y que permite detectar en segundos la circulación de vehículos con reporte de robo y activar una alerta para su intercepción.